¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y consecuentemente también para aprender con otros, y cuando aprendemos con otros aprendemos mejor. Esta actividad, de nuevo, lo mismo que dije anteriormente. Si son alumnos del secundario, pueden hacerlo así como está. O si están trabajando con papás en un taller de inteligencia emocional para que los papás comprendan cuáles son las actividades que vamos a hacer con sus hijos y de qué va esto de un proyecto de inteligencia emocional. Con gente adulta no hay problema. Ahora, con los más pequeños, cada ítem va a ser una actividad diferente en diferentes días, intercaladas con otras y demás. Nadie mejor que un docente para saber los ritmos de sus clases y siempre tengamos en cuenta este principio que es el máximo de la pedagogía, que es cuanto menos que menos es más. Menos es más. Menos es más. Menos es más. Porque no tenemos capacidad de recordar tantas cosas o de reflexionar tanto tan rápidamente. Así que, con mucha calma, les vuelvo a repetir, esto no es una cosa que ocurra de un día para el otro, sino que los docentes que trabajamos con inteligencia emocional, vamos a ser unos docentes que no vamos a ver el árbol que está en nuestras aulas, que plantamos en la semillita ahora. Para el momento que ese árbol florezca, ya no van a estar en la escuela. Así que tenemos que tener mucha paciencia y saber quizás el resultado óptimo o máximo, o el objetivo logrado de este proyecto, quizás ocurra una vez que ese alumno egrese de la institución educativa. No obstante, sí, nos van a dar muchas, pero muchas certezas y de las lindas, en cuanto a la gestión de sus emociones. Seguimos entonces. Bueno, ¿cómo podemos hacer una corrección? Algunos han visto esta serie, Light to Me, miénteme. Esta investigación está, bueno, por supuesto que es una ficción, pero tiene un componente interesante, que es que para realizarla consultaron al doctor Paul Ekman, que es el autor de estas seis emociones básicas que yo les mencioné anteriormente, que indicó cuáles eran los rasgos faciales típicos de cada emoción. Entonces encontramos que en la felicidad, o la alegría, se nos arruga las patas de gallo encima de Argentina, no sé cómo se dice en otro lado, y la boca se va para arriba, con la alegría es como que todo sube. En la sorpresa, ya lo anticipé antes, los ojos se abren bien y la boca quizás esté más abierta que esta. En la tristeza, así como en la alegría todo sube, en la tristeza todo cae. En el asco, la nariz fruncida es el gesto característico. El miedo, ojos bien abiertos, al igual que la sorpresa, porque bueno, a ver qué es eso peligroso, y tendemos a estar con los labios entrecerrados. El enojo, el entreseño fruncido, mirada fija, boca cerrada, y bueno, y así. Emociones básicas o primarias, para recordarlas. Alegría, sorpresa, tristeza, asco, miedo y enojo. ¿Cómo más podemos trabajar esto en el aula virtual o presencial? Bueno, con la rueda de la fortuna. A ver, vamos a tomarle la emoción asqueado. Yo acá la tengo en el chat a Laura de la Torre. Laura de la Torre, contestame si querés jugar conmigo a la ruleta de la fortuna. Poneme sí en el chat. Sí, gracias. Bueno, juego con Laura de la Torre, después elijo a otra participante. Juego con Laura de la Torre. Laura de la Torre. La emoción es asco. Vamos a girar la ruleta y yo te pregunto, ¿cuándo sentís asco, Laura? Contestame por el chat. La leo a Laura, ¿eh? A ver, ¿cuándo siente asco, Laura? ¿Qué le da asco? Cuando veo insectos. Perfecto, Laura. Excelente. Otra más, Laura, ¿eh? Bueno, esta salió. Bueno, la rosa es. ¿Dónde se siente el asco en el cuerpo? ¿Por qué sentís cuando tenés asco? La leo a Laura. Náuseas, exactamente. Gana de vomitar. Muy bien. Y así pueden hacer con todas las emociones, ¿sí? Con todas las que están acá, perdón, ahí. Pueden tomar cada una de esas emociones y hacer la rueda de la fortuna. Y miren qué manera divertida de ver cómo se siente en el cuerpo, qué te causa esa emoción y... Ah, perdón, perdón que me pase la última. ¿Y qué podés hacer para calmarte esas ganas de ese asco que te da? Bueno, quizás mirar para otro lado, comerme algo rico, ¿eh? Algo que me saque... Uno, no hay una aplicación para la rueda de la fortuna. Este es un PowerPoint que lo hice yo, ¿eh? Pero es un PowerPoint re fácil. Si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Les digo, ah, de paso les paso un dato, si les interesa. Hay tutoriales de un profesor mexicano que es muy amoroso y comparte muchos PowerPoints que él hace para poder hacer en forma virtual. Y se llama El Profe Víctor. Así que si lo buscan en YouTube, Profe Víctor, van a tener un montón de tutoriales. Esta yo no la hice con El Profe Víctor, pero pueden a partir de ahí sacar muchas ideas. Este lo hice yo. Bueno, aquí lo tengo a Federico. Fede tiene cuatro años. Perdón, casi cinco ya tenía acá. Y Fede pudo perfectamente dibujar. Vuelvo a repetir, esto no pasó de ayer para hoy, ¿eh? Se trabajó durante, en este caso, casi dos años y medio. Perdón que voy a cerrar el chat. Me alegro que Profe Víctor esté en Facebook, pero si sigo leyendo el chat no puedo atender a lo que estoy diciendo. Federico, después de trabajar dos años y medio, pudo graficar las seis emociones básicas. Esto me dice algo muy importante. que Federico es capaz de reconocer en caras de otros cómo se sienten. Porque si las puede dibujar es porque las puede ver en otros. Es una actividad maravillosa. Maravillosa. O sea que yo lo que les cuento es que es posible. No es una teoría que viene, ah, no. Esto yo lo hice con mis propios alumnos. Entonces les cuento lo que se puede hacer. Seguramente hay muchas más cosas que se pueden hacer que a mí no se me ocurrieron, ¿no? Pero la cuestión acá es que está la prueba de calidad superada. Otra actividad que hicimos. ¿Cómo es la cara que pongo cuando estoy contento y qué me gusta hacer? Bueno, mágicamente todas las caras fueron emojis de WhatsApp. No sé por qué será, si la penetración de la tecnología tendrá algo que ver o no. Pero lo más maravilloso fue que abajo los chicos pudieron reflexionar sobre qué era lo que les gustaba hacer cuando estaban contentos. Bueno, los dibujos son diversos. Hay desde festejar cumpleaños, ir a jugar a la plaza, juntarse con amigos, ir a dormir a la casa de los amigos, ir a lo de los abuelos. Y a mí un dibujo que me llamó poderosamente la atención, ojalá ustedes lo puedan describir en la pantalla, es este que estoy señalando acá. Esto pretende ser notas musicales. Y eso es porque a Pablo, que tenía cuatro años y medio, le encantaba escuchar música, cuando estaba contento escuchar y bailar música. Así que él se dibujó esas notas musicales que a mí me parecieron una cosa que me derritió. Bueno, ¿y por qué es importante esto de saber qué hacer cuando estoy contento? Es importante porque Antonio Damasio, un neurocientífico que tremendamente recomiendo para su lectura, dice que para contrarrestar una emoción negativa hay que tener una emoción positiva, todavía más fuerte que la neutralice. Y ésta debe ser generada desde la razón. Entonces acá Antonio Damasio, lo que nos está diciendo, es lo que leímos en la segunda definición de inteligencia emocional, con esto de las habilidades cognitivas. Nosotros desde la cognición, desde nuestra corteza prefrontal, podemos autogenerarnos una emoción positiva que baje la intensidad de la emoción negativa. Entonces a mí me pareció que era muy importante que los chicos, aunque todavía no tienen su corteza prefrontal tremendamente madura, podían comenzar a practicar esto de autogenerarse emociones positivas. Por ejemplo, tenían que llevar la mascota al veterinario porque se había tragado algo que le hacía mal, el nene estaba triste. Entonces le dice a la mamá, me siento triste porque la mascota se quedó en la veterinaria hasta mañana. Entonces la mamá intenta calmarlo y él le dice, como ya sabe qué es lo que le gusta hacer, que lo pone contento, y si está contento, la tristeza le va a bajar, le dice, bueno, ¿por qué no me llevas a dormir a la casa de la abuela? Entonces ya el mismo chico puede autogenerarse una emoción positiva que le contrarrestre el lado negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a olvidar de su perrito que está en la veterinaria hasta el próximo día y que él está preocupado porque esté bien y demás? No. Pero va a transitar ese estado emocional de una manera más saludable, porque las emociones negativas, en estados intensos y que perduran por mucho tiempo, hacen mal. Otra actividad que hicimos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnitos, esto es a la D4, es ¿qué podían hacer ellos? Estos son mis alumnos, van a ver que está mi voz y todo, mi voz que retumba, lamentablemente. ¿Qué podían hacer ellos cuando les venía ese paquete de bronca? Porque los chicos como que la emoción más fuerte realmente es la bronca, que se enchinchan, se encaprichan, todas esas cosas. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer cuando nos agarran esos estados emocionales? Y acá quiero que los escuchen a ustedes para que realmente tengan el testimonio de este documento. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sad. Sad and? Enojado. ¿Angry? Muy bien. ¿Qué puedes hacer cuando estás angry? Play the drums. ¿Qué puedes hacer? Stamp your feet. Excellent. ¿Qué más? Clap hands. Sí, ¿por qué no? ¿Qué más? Ay, show me again. Again. Walk away. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Telefren. Great. Telefren. Telefren. No. Breathe. Show me how to breathe. Show me how to breathe. Take a breath. Baby. Genio. Take a breath. Very good. Bueno. Ustedes vieron ahí la cantidad de estrategias de autogestión emocional que mostraron estos chicos. De nuevo, repito, esto no pasó de ayer para hoy, de la noche a la mañana. Pero sí pudieron contar qué era lo que podían hacer. Ahora, todo este trabajo que nos llevó mucho trabajo de hacer en la clase, en diferentes proyectos, la clase que muchas veces se mudaba a la plaza, o algún lugar verde para poder trabajar, no podía quedar en el aula. Porque si no, ningún proyecto de inteligencia emocional va a llegar a buen puerto si queda nada más que en el aula. lo que hicimos fue compartirlo con los papás. Entonces, les enviamos, así lo compartimos, les enviamos el top ten de las cosas que los chicos habían dicho que podían hacer para cuando venían esos estados emocionales no tan felices. y nos sacamos una foto en el patio con esas máscaras que en ese momento habían hecho porque estábamos jugando a los monstruos para trabajar esta cuestión del miedo. Entonces, nos sacamos unas fotos y escribimos abajo lo que los chicos habían dicho que era inflar un globo y esto tiene que ver con alguna técnica de respiración. Tocar un tambor, escuchar música o cantar, bailar, correr, zapatear, contárselo a mi mamá, charlar con un amigo, lavarme la cara, pensar en cosas lindas, alejarse. Esto no quiere decir eludir al problema. Esto quiere decir que si alguien te está molestando no te quedes ahí para seguir sufriendo que te hace mal. Anda en búsqueda de un adulto responsable que te dé una mano con esto. Y encontrá tu lugar de paz. Ese lugar que vos tenés capaz que en tu casa o en algún lugar en la escuela donde sientas que podés poner tu mente en calma para poder ver cuáles de las estrategias que aprendiste las que podés utilizar para sentirte mejor. Ustedes, como verán acá, estos chicos son de cuatro años y hay mucha cuestión de descarga física, lo cual es lógico por la edad que tienen. Y yo les quiero contar que la descarga física nos va muy bien a todos, a los chicos y a los grandes. Los grandes tenemos otras estrategias también que podemos utilizar. pero ¿qué resaltar de esto? Que la descarga física está muy pero muy bien siempre y cuando no me lastime yo y no lastime a la otra persona. Porque si la descarga física va a ser pegarle una trompada a mi compañero o darle contra el puño a la pared, eso no es bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Esta foto, no terminé de contar la anécdota, esta foto la imprimimos, la plastificamos y le pusimos un imán atrás para que todas las familias puedan tenerlas en la heladera. Y fueron maravillosos los comentarios que vinieron después que acompañaron esta actividad. Porque los papás nos decían que no solamente esos niños sino que también los hermanos y hasta ellos mismos cuando en algún momento de la cena o del almuerzo o que estaban compartiendo juntos surgía alguna situación media complicada recurrían al imán de la heladera lo traían y entre todos pensaban que era lo que podían hacer para bajar un cambio como se dice acá, ¿no? Para bajar los decibeles para calmarse un poquito. Y otra anécdota muy divertida que me pasó acá con la mamá de Joaquín que Joaquín es este que está acá disfrazado Anita se llama la mamá un día viene a buscarlo a Joaquín un rato antes pide hablar conmigo yo salgo me dice te tengo que contar algo que pasó ayer ¿qué pasó? le pregunto yo entonces Anita me dice estábamos con Joaquín yo manejando el auto Joaquín sentado en el asiento de atrás con cinturón puesto y demás encuentro un lugar para estacionar entonces me pongo de forma paralela en el auto que estaba delante al lugar para estacionar para hacer esta típica maniobra que todos hacemos para estacionar en el auto pero que les cuento que en ese momento que ella estaba paralelo al auto de adelante y antes había puesto marcha atrás pero todavía no había comenzado a mover el vehículo un auto de atrás viene y se le mete en el lugar bueno el rosario que le mandó la mamá de Joaquín Anita al señor que se le metió en el lugar que ella tenía para estacionar realmente no fue contado ni por ella ni por Joaquín lo cual es muy bueno porque es muy educado pero realmente la mamá de Joaquín no dijo cosas muy lindas porque estaba muy enojada lo más maravilloso de esto es que Joaquín desde el asiento de atrás atado y todo como estaba el cinturón de seguridad se estiró le hizo así a la mamá en el hombro que era el único que le podía tocar y le dijo mamá, mamá no te preocupes inflemos el globo dígame si eso no es maravilloso que un niño de cuatro años pueda detectar cómo se siente su mamá comprender por qué se siente de esa manera y ayudarla darle una herramienta de autogestión emocional para que pase mejor este momento hasta que encuentre un nuevo lugar para estacionar es una maravilla para mí eso fue una prueba de fuego fue decir esto me está dando resultados y por eso es que lo comparto con ustedes porque esto sirve no es algo que queda por ahí no más por supuesto mis agradecimientos fueron miles a Anita con quien seguimos una amistad a pesar de que esto pasó hace unos cuantos años ya bueno contarles es una forma de inédota porque bueno me parece que también es lo que hace a esta charla ¿no? de que sean cosas que sean posibles de realizar y que no quede todo en una teoría otra estrategia de autogestión emocional que pueden hacer ahora los chicos que están solitos en cuarentena es hacer yoga hay un montón estas son las dos gemelas de Sofía Lorenzo que está acá en la sala que es colega y compañera mía de trabajo hay páginas de internet que tienen yoga para niños así que bueno también el yoga al igual que la respiración etcétera ayuda a equilibrar estados emocionales en que uno no esté en un estado emocional practicarla cuando uno está bien también es muy pero muy positivo porque así va a ser más fácil poder retomar esa actividad cuando uno está un poco más complicado otra estrategia muy pero muy recomendable para abordar habilidades emocionales es el uso de la literatura ¿por qué? porque los cuentos las historias nos dan el contexto significativo captan la atención selectiva sostenida desarrollan el juicio crítico permiten pensar en nuevas ideas nos ayuda a pensar en cómo se sienten o se sintieron los personajes nos invitan a preguntarles cómo te sentirías vos si fueses tal o cual personaje de la historia qué hubieras hecho cómo lo hubiera hecho mejor o sea que es un mundo impresionante el que nos brinda el que nos ofrece la literatura que también puede trasladarse a películas a series a canciones todo lo que tenga un contexto significativo jugar a representar a actuar bueno este personaje se sentía alegre cuando y que los chicos tengan una tarjeta que diga alegría y que tengan que representar esa emoción delante de sus compañeros para que sus compañeros puedan descubrir de qué emoción estamos hablando otra vez para practicar esto es muy importante poder comprender cómo se sienten las otras personas preguntas que podemos realizar para fomentar habilidades socioemocionales puedes darte cuenta cuando estás enojado cuáles son tus indicadores en el cuerpo de que estás enojado hay nenes que desde muy chiquititos te dicen yo siento que el calor cuando yo estoy sentada ahora no se me ve pero me arranca por acá y se señala la panza me agarra un calor por acá me sube y me viene y me pongo todo colorado eso es fantástico es fantástico que una persona pueda darse cuenta cuando está enojado porque entonces cuando el calor no le llega hasta acá arriba sino que le llega hasta como por acá ya puedo utilizar alguna estrategia de autogestión emocional para no llegar a ese estado emocional tan intenso que después vuelvo a repetir un estado emocional muy intenso es muy difícil de bajar otra cuando estás triste qué puedes hacer para calmarte esto ya lo vimos con el nene de la mascota por ejemplo otra pregunta disparadora puedes darte cuenta cómo se sienten otras personas y qué podés hacer para ayudarlas lo que pasó con Joaquín que les conté la anécdota que le dijo a la mamá inflá el globo no te preocupes te entiendo porque si yo realmente sé muchas estrategias de autogestión emocional para mí pero no soy capaz de poder compartirlas con otro no está muy bueno somos seres sociales estamos educando sabemos que juntos es mejor que de a uno así que más vale compartir y finalmente podés demorar la gratificación esto tiene que ver con el test de los malvaviscos que seguramente todos han alguna vez visto poder comprender que lo que uno quiere no puede tenerlo necesariamente ya y ahora seguramente para esos sueños que yo tenga para poder lograrlos voy a tener que trabajar mucho dedicarles mucho esfuerzo quizás quitarle horas de estar con mi familia o del trabajo etcétera y lo importante es que mientras pasa todo ese tiempo hasta que yo logre el objetivo que quiero no me quede con la ansiedad de lo que va por venir sino que a pesar de que estoy en camino a eso pueda disfrutar lo que está en el medio porque lo que está en el medio no es ni más ni menos que la vida entonces si uno está muy ansioso por lo que va a pasar dentro de cuatro años se va a estar perdiendo cuatro años más de cuatro años de sentir otras cosas yo con mis alumnos les enseño esto como el arte de la paciencia y lo empezamos a practicar en nivel inicial o pabularia con la búsqueda de la mochila en la clase cuando se están por ir están las mochilas colgadas en el perchero y todos van los veinticinco al perchero y por supuesto que no entran los veinticinco para buscar su mochila en el perchero ni hablarse es invierno que además de mochilas hay camperas bufandas y gorros entonces practicamos el arte de de esperar el arte de la paciencia y todos los días vamos turnándonos va uno primero uno después y después en forma de gratitud el que agarró primero su mochila y todas sus cosas va a esperar el primero segundo tercero todos van a esperar hasta que el último lo haga entonces es una manera de entrenar de a poquitito a calmar y a practicar el arte de la paciencia bueno una cuestión muy importante también y esto es desde la parte neuro que tiene que ver con las emociones las emociones como dijimos antes nos informan de lo que está pasando en el afuera y en el adentro nuestro son mensajeros esos mensajeros se disparan porque si uno no tiene manera de prevenir que una emoción aparezca ocurre de manera preconsciente y ocurren se dispara seguido a la emoción se dispara la sensación es decir cómo se siente esa emoción en el cuerpo yo acá quise poner una emoción linda una de estar enamorado uno dice que siente mariposas en la panza pero también es verdad que cuando estamos en alguna otra emoción se nos hace un nudo en la garganta o se nos acelera el ritmo cardíaco bueno todas esas son sensaciones de la emoción que estamos teniendo y es en ese momento cuando aparece la sensación que yo puedo traer a la conciencia la emoción que estoy sintiendo no antes y ahí una vez que está en la conciencia puedo decidir mi sentimiento el sentimiento es poder poner en palabras lo que siento y elegirlo bueno voy a elegir seguir de contra triste porque mi perro está en la veterinaria de esta mañana o voy a elegir sentirme un poquito mejor yendo a la casa de la abuela entonces espero pacientemente como aprendí con la mochila a ver cómo está mi perrito entonces Antonio Damasio nos dice que primero ocurre perdón perdón la emoción luego la sensación y finalmente el sentimiento la emoción es inevitable ocurre la sensación también porque es porque son los mensajeros químicos de la emoción los que producen la sensación ahora el sentimiento con entrenamiento puede ser modificado y eso es el modelado intención emocional entonces si estamos hablando de sensaciones es muy importante entrenarlas así como era la pregunta ¿puedes darte cuenta cuando estás enojado? que yo les conté que los chicos decían me pongo colorado desde acá abajo y hasta que me pone la cara que me explota miren lo que pasa con otra emoción este es otro documento para que vean que lo que les cuento es verdad no lo saqué de YouTube sorprendido a ver cómo es ¿y vos cuándo te sorprendiste? cuando me la grabó en la bici ¿y qué te pasó? me dolió el corazón bueno sorprendido a Agustín le dolió el corazón cuando le regalaron la bici en realidad no le dolió el corazón habrá sentido palpitaciones o algo impresionante por la sorpresa que le causó pero bueno él pudo darse cuenta que había una emoción que acompañaba esa perdón que había una sensación en su cuerpo que acompañaba a esa emoción así que emoción sensación sentimiento es lo que nos describe Antonio Damasio este y nos dice que la emoción se dispara no es controlable la sensación es consecuencia de esa emoción junto con la sensación la sensación perdón es la que nos permite llevar a la conciencia lo que estamos sintiendo y ahí es cuando surge el sentimiento así que ahora vamos a ir al Cajut número 2 que en el recredito que les di tuve tiempo de corregir así entraban todas las respuestas creo que ya no tengo que explicarlo van a entrar a www.cajut.it y van a esperar el código que yo les di una vez que les dé el código perdón una vez que les dé el código perdón estoy mirando si estoy en lo correcto no una vez que yo les dé el código acá tengo que terminar una vez que yo les dé el código perdón ustedes lo ingresan y ahí empezamos a jugar tenemos que volver a compartir pantalla todas las desatenciones eran para abrir el Cajut ahí estamos a ver entramos vamos a www.cajut.it vamos a esperar el código el código es 5440225 5440225 los espero a todos uy ya están entrando muy bien ahora va a haber más tiempo para corregirlas para ingresar las preguntas teniendo en cuenta que somos muchos en la sala muy bien los espero seamos muchos así repasamos todo esto que estuvimos aprendiendo y no se nos pierde en el camino queremos que los aprendizajes vayan a la memoria de largo plazo y para eso es fundamental que hagamos algo con la información esto es hacer algo con la información que ustedes han notado cosas es que hagan algo con la información cuantas más cosas hagamos con la información cuanto más la manipulemos más chance tenemos que esa información se almacene en la memoria de largo plazo y no se pierda después que ustedes terminen esta charla los esperamos a todos les damos la bienvenida el cajú ya está arreglado así que vamos para adelante bien bien como entran genial ya están todos re cancheros con el cajú es verdad lo que decía en el chat que les re gustó utilicenlo en sus clases ten la materia que den es una regia herramienta para hacer evaluaciones otro día hacemos una clase de los cuatro pilares del aprendizaje donde está el cajú esa clase es maravillosa otro día los invitaré vamos que hoy llegamos a muchos más y yo espero que al mínimo como mínimo participen todos los anteriores muy bien muy bien sigan entrando que yo los espero perdón recuerden lo que les dije al principio cuando hicimos la primera actividad a través de una plataforma cuando planificamos nuestras clases tenemos que tener en cuenta esto de que no solamente lleva tiempo la evaluación formativa porque hay que darle tiempo a las personas para que piensen en las respuestas para que realmente sea algo que sea significativo justamente sino que también el tiempo que necesitamos para que todos ingresen así que no apurarse porque podemos dejar personas afuera y también comprender que a veces la velocidad del internet no es la misma en todos lados y que a veces cuando hay muchas personas en una plataforma como está haciendo el caso de este también va a pasar que por ahí les cueste entrar que ya se han puesto el código su nombre pero que les cueste entrar eso es totalmente normal y está contemplado en mi planificación de este webinar muy bien a ver a ver cómo vamos de repente pasa que queda como en un número y después aparecen un montón juntos así que quiero asegurarme que nadie queda afuera cuando siguen entrando muy bien muy bien buenísimo y otra cuestión fundamental para mí en el trabajo que yo hago yo en una capacitación cuando hago una pregunta o sí una pregunta a modo de repaso de evaluación etcétera siempre me contestan una dos tres cuatro cinco personas que están adelante fíjense acá el porcentaje altísimo de participantes que hay para contestar esto también es algo buenísimo de estas plataformas virtuales bueno creo que ya estaremos medio por ahí si no me equivoco siguen entrando a ver les prometo que de corazón no quiero dejar nadie afuera pero ve que el número sube y baja bueno de todos modos si no pueden entrar quédense tranquilos que va a haber otro más siguen entrando siguen entrando a ver a ver bueno ahí largamos preparados listos ya esto es opción múltiple múltiple un de ¡Gracias! 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 ¿Son de perspectiva evolutiva? También. Por lo tanto, rojo, azul y amarillo son las correctas. Todos tenían razón, pero tengan en cuenta que hay otras características que también tienen que ver con las emociones básicas. Vieron que ahí les puse en vez de un minuto, un minuto y medio, y pudieron contestar todos. Esto fue raudamente, ahora voy a tener que hacer lo mismo con el próximo Cajut, pero ya aprendí una forma rápida de hacerlo. Así que la velocidad del rayo estará hecho esto. Ahora viene una de verdadero o falso. ¡Gracias! 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 Bien, las emociones agradables son tan útiles como las desagradables, porque todas, todas nos traen información. Todas, todas nos traen información. Imagínense, sin miedo, no hubiésemos podido sobrevivir. Yo no diría que el miedo es una emoción desagradable, a mí no me gusta mucho, no sé si alguno de ustedes sí. Pero imagínense que nosotros sobrevivimos, como les dije, para vivir en la sabana africana. ¿Qué pasaba si yo en ese momento que no tenía nada para defenderme, me encontraba con un león que quería comerme? ¿Qué me convenía tener, miedo o estar feliz y contenta y cantando por la sabana africana? Más vale que me venía muy bien el miedo para tener una estrategia y que ese león no me coma. ¿Entienden cómo desde el punto de vista evolutivo son emociones justamente evolutivas, perdón, tienen una función evolutiva? Y ese miedo, está bien, ahora es poco probable que un león venga a comerme en el mundo civilizado o mundo artificial en realidad en el que vivimos, en el mundo natural para el cual nuestro sistema nervioso central evolucionó para interactuar. ¿Qué pasa si yo escucho una bocina de un auto cuando estoy cruzando la calle? Me conmociona, me da miedo y doy un pasito para atrás. Si yo no tengo miedo, me muero, porque no me puedo prevenir de los peligros. Es por eso que las emociones agradables y las desagradables son muy útiles para la supervivencia. ¿Perdadero o falso? ¿Qué pasa si yo escucho una bocina de un auto cuando estoy cruzando la calle? ¿Qué pasa si yo escucho una bocina de un auto cuando estoy cruzando la calle? ¿Qué pasa si yo escucho una bocina de un auto cuando estoy cruzando la calle? ¿Qué pasa si yo escucho una bocina de un auto cuando estoy cruzando la calle? Eso es verdadero. Está puesto con palabras difíciles. Pero quiere decir que si yo no tengo el vocabulario emocional, no voy a poder comentar cómo me siento. No voy a saber ponerle el nombre a la emoción. Bueno, esta pregunta, por ejemplo, yo la hice para este webinar. Y esto a mí, personalmente, como docente, me da una retroalimentación. Quiere decir que, estoy segura que todos comprendieron que lo que había que hacer primero es enseñar el nombre de las emociones, porque eso es lo que hemos estado hablando, pero que quizás el lenguaje no es el apropiado. Por lo tanto, para el próximo Cajut, yo esto lo voy a mejorar. Gracias por darme el feedback. Pero a lo que apunta la pregunta es que es muy importante construir alfabetismo emocional, porque si no, las personas no tienen manera de poder contar cómo se sienten porque no tienen el vocabulario para hacerlo. ¿Verdadero o falso? ¡Suscríbete al canal! 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 no va a tener mucho que ver con nada. Y con esta imagen quiero ir a hacer como un recableado de todo lo que hablamos. Acá viene el recableado y vamos a repasar la agenda, que se acuerdan que le dije que era lo más importante al principio y al final de la clase. Hablamos un poquito de la neurobiología y de las emociones, que ya tenemos esas seis emociones básicas innatas que nadie nos las tiene que enseñar a sentir. Sí nos tienen que enseñar a nombrarlas, a reconocerlas, a reconocerlas en las caras de otros, etc. Emociones primarias y sociales. Bueno, en sociales no llegué a hablar mucho, pero sí hablamos muchísimo de las primarias. El resto son sociales o complejas. Hablamos de inteligencia emocional y hablamos de la importancia de los climas emocionales positivos con ejemplos a pie de aula. Me encantaría que podamos hacer esta actividad de metacognición para fomentar el juicio crítico y la reflexión. No podemos, sáquenle una foto si se la dejan para hacer en otro momento. Piensen en qué aprendí hoy, si puedo contarlo, si todavía necesitan más tiempo, repasar sus apuntes, etc. ¿Cómo la aprendieron? Si la aprendieron porque se acuerdan de una diapositiva, si la aprendieron porque se acuerdan de un cajú, lamentablemente no tuvimos chance de poder charlar. ¿Y cómo se sintieron al aprenderlo? ¿Sintieron sorprendidos? Bueno, cuando uno puede o es capaz de, a un contenido, como yo les di hoy, asociarlo a una emoción, hace lo que el doctor Rosler dice que ocurre el aprendizaje pegamento. Emoción y contenido no se despegan, así que se recuerda para siempre. Y para terminar, quiero dedicarles esto, esta pieza literaria de Pablo Nereuda, que a mí me gusta muchísimo, y se las dejo para que la escuchen, asegurándome que el volumen esté bien alto para que se escuche bien. Ahí está. Un hombre del pueblo de Neua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. Todas en un mar de fueguitos. Estoy segura que cada uno de ustedes, con su propia luz, sea cual fuera, se va a ir pensando en algo lindo hoy. Y espero que eso algo lindo que se vayan pensando hoy sirva para contagiarles o darles un poquito más de llamas a los fueguitos que tienen sus alumnos. Ya sean en la virtualidad o en la presencialidad. Porque el fueguito este se contagia con la presencia, con el cariño, con el amor, con el estar, con el preocuparse, etc. Así que bueno, con este maravilloso los quería dejar. Y les quiero contar que le pueden sacar una foto a este código QR, ya, porque esta diapositiva no va a durar mucho. Una foto de este código QR. ¿Están? ¿Por el chat? ¿Teo si están? Sí, 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 impecable, impecable. Bueno, les cuento. Con este QR ustedes van a poder acceder a un resumen y a material complementario de esta presentación. Bueno, con esto decirles muchas gracias. Gracias nuevamente a Argentina, Chile, por haberme invitado a este maravilloso congreso. Estoy muy feliz. El chat leo cosas muy, muy lindas. Así que me han llenado el cerebro de todos esos cuatro neurotransmisores de la felicidad que les contaba recién. Y no sé si los organizadores quieren terminar aquí. O Lucía, vos tenés alguna pregunta. Alejandra, primero felicitarte. La verdad que el chat flota, así que eso es muy buena señal. También avisarles a la parte chilena y avisarte también, Alejandra, que nos han llegado, bueno, las inquietudes de distintos lugares de Mendoza, donde sabemos que han tenido varios cortes de luz. Así que por eso has visto que los participantes han ido bajando y subiendo constantemente. No se han querido perder tu charla, pero bueno, en base a esto de la conectividad, pero han estado presentes y hasta han mandado las respuestas vía WhatsApp. Te acuerdo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Y vamos a activar ahora... Perdón. Independientemente de lo que dijiste, esas personas que seguían y venían, yo vi que siempre el número se mantuvo igual o muy similar, lo cual me llenó de mucha alegría porque realmente mantenerse tanto tiempo, que tantas personas mantengan tanto tiempo en un webinar largo, es hoy en día todo un logro. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí todo este tiempo acompañándome. Gracias, Alejandra. Tenemos la consulta de Marco Escobar, que le vamos a pedir que active su micrófono. Sí, no sé si se escucha ahí. Sí, Marcos, hola. Perfecto. ¿Sí? Bueno, en primer lugar... Sí, estoy escuchando también. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Marcos, a ver si pudiste acceder. Yo lo escucho, Lucía, ¿eh? Perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, Alejandra, agradecer toda tu generosidad, porque realmente lo que entregaste es una charla excepcional en relación a materia tanto palpable físicamente y técnicamente como desde el punto de vista emocional. Muchísimas gracias, Marco. Sí, creo que todos los que estamos presentes en estas tres horas, que han sido impresionantes, estamos muy agradecidos de toda esa entrega, de verdad. La generosidad aflorada de ti. Y una de las preguntas que hice durante la charla en sí, que me quedó como una pequeña inquietud, es cuando estamos hablando de tratar de mantener la atención, que fue lo que primero tú planteaste, tanto en el aula como la atención y concentración de los niños. En el comienzo, que es lo mismo que hiciste con nosotros, a través de las aplicaciones, en el fondo, mantener la atención tanto al inicio como al final de la charla, estamos apelando, de alguna manera, al cerebro reptiliano, al cerebro pensante, al cerebro límbico emocionalmente, ¿a qué estamos apelando ahí? Bueno, básicamente, perdón, lo que ocurre con la atención es que es una función ejecutiva, por lo tanto se encuentra la neocorteza, y está muy relacionada con la memoria de trabajo, que también es una función ejecutiva, y yo te diría que si vos lo que estás buscando es una respuesta para que tus alumnos atiendan más, habría que empezar a pensar en diferentes estrategias para motivarlos más, para que vengan de manera, con la suficiente motivación como para atender en la clase. Esto es, por supuesto, tema de otra capacitación, ¿no? Pero bueno, básicamente, lo que yo decía en algún momento hacer, estas preguntas abiertas, plantear incógnitas, empezar con algo divertido, esto de la anticipación positiva, si yo sé que en esta clase la paso bien, bueno, ya voy a ir motivado porque sé que la paso bien. En la virtualidad, para mantener la atención es súper importante el cambio de actividades cada cinco minutos, si son personas más chicas, cada siete o cada quince en los adolescentes. Es imposible, por eso yo los tuve, de mi presentación a una interacción, que bueno, no puedo ser por grupo, pero bueno, al menos por WhatsApp, perdón, por WhatsApp, por WhatsApp no, por el chat este, quise decir, después íbamos al Cajut, después teníamos un recreo, porque si no es imposible, nuestra atención es limitada, nuestra atención es muy limitada, por más que nos hagamos lo que atendemos todo el tiempo, no podemos prestar atención selectiva y sostenida por más de doce minutos. Exacto. Así que, bueno, hay que manejar esos tiempos, y más en la virtualidad, o sea que lo que yo te recomiendo es actividades cortas, a menos que los chicos estén súper enganchados con lo que están haciendo, y cambio de actividad. Bueno, ahora, si estamos hablando de emociones, bueno, ahora vamos con la música, ahora cambiamos a un video, ahora cambiamos a que actuamos nosotros, y así, tac, tac, tac. Ahora hacemos el juego de la ruleta, por decir algo, ¿no? Pero si no, la atención es imposible, y más frente a una pantalla, más frente a una pantalla. Y además que es muy aplicable, no solamente a los niños en sí, sino que también a los docentes. Por supuesto. Estamos hablando de un dinamismo que mantiene tan activo mentalmente tanto a los niños como al mismo docente. Bueno, yo recién comentaba que en una charla que justamente día sería, antes de ayer, que trata de los cuatro pilares de la educación, donde aparte la reformulé para esta cuestión de la educación virtual, es que todos nosotros los que estamos acá, todos los colegas que nos acompañan hoy, nos hemos formado para ser docentes en la presencialidad. Y resulta ser que de un momento para el otro nos convertimos en docentes virtuales. Y no nos formamos para eso. Sí. Entonces, bueno, hay que volver a estudiar, yo desde marzo que estoy estudiando cómo son las prácticas pedagógicas y didácticas en la virtualidad, y bueno, me dedico a compartirlas, justamente por eso, porque no fuimos preparados para esto que nos tocó vivir ahora. Y una de las cosas que ocurren es esto de la atención. Espero haber respondido a tu pregunta, Bart. Sí, se agradece mucho. De hecho, lo conversaba ayer también en otra charla, que los docentes en general se han convertido en verdaderos autodidactas en esta época. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Bien, la verdad, Alejandra, felicitarte en este momento. Me encantaría abrir los micrófonos y que te dieran un gran aplauso por el formato que tenemos. No lo podemos hacer, pero seguramente reaccionará la gente. Has visto, leíste, está cerca nuestro. Así que, la verdad, encantados de tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar, de verdad, en vivo y en directo, con el corazón y físicamente, para compartir otro momento tan lindo como este. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un honor para mí. Estoy muy, pero muy contenta de haber estado en este congreso. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, y así pasaba nuestra primer disertante en el día de hoy, en este Congreso Binacional de Educación, Curicó Malargue, Malargue, Curicó, Argentina y Chile, unidos por este lindo Congreso de Educación. A partir de este momento ya queda habilitada la encuesta de evaluación para el puntaje docente en el argentino, en la página. La van a tener durante todos los días, así que quédense tranquilos, lo pueden hacer. Sabemos que hoy la mayoría de los docentes mendocinos están con jornadas, así que quédense tranquilos que el material también queda grabado en formato YouTube y está saliendo en vivo también en este momento. Recuerden que esta tarde nos encontramos diez minutitos antes de las quince para poder ingresar a la sala y seguir disfrutando. Que estén muy bien. ¡Gracias!